El INE, el Instituto Nacional Electoral, ya aplica la nueva distritación en el estado de Morelos. Por eso, ayer jueves no funcionaron los módulos de credencialización, porque están actualizando las bases de datos del INE. Y por eso, en cada uno de los cinco distritos, los módulos cerrarán un día. La actividad comenzó el 6 de julio en el municipio de Jutepec y continuará este viernes 7 en el distrito 4, con cabecera en Jojutla. O sea, hoy el INE no va a dar servicio en lo que se refiere a expedición de credenciales. Es una actualización a nivel nacional de las bases de datos en los módulos de atención ciudadana por la aplicación de la nueva distritación federal, que fue aprobada en diciembre de 2022. El vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores de dicha junta, Ramiro Salgado Hernández, señaló que se van a aplicar operativamente los procedimientos para que los módulos puedan registrarse al nuevo distrito al que van a pertenecer. En nuestro caso, dijo el licenciado Ramiro Salgado, en el distrito 4, cederemos el módulo de Temisco y un módulo semifijo de Jutepec, que atiende Xochitlpec, pasa a ser parte de nuestro distrito. Recordó que ahora el Distrito Electoral Federal 04 contará con 13 municipios, Coatlán del Río, Tetecala, Mazatepec, Miacatlán, Coatetelco, Amacuzac, Puente de Istla, Sosocotla, Ojutla, Tlaquiltenango, Zacatepec, Xochitlpec y Tlaltizapán. El licenciado Salgado puntualizó que a todos los ciudadanos que tenían cita para obtener la credencial se les atenderá la próxima semana sin necesidad de que hagan una nueva cita. Para más información puede usted consultar la página del INE, que es www.ine.mx, o la página de Facebook del INE Morelos, o llamar al 777-313-2254, que es el Centro Estatal de Consulta del INE, o puede llamar usted al 800-433-2000. Así es de que recuerde, si usted tenía hoy una cita para tramitar su credencial, el INE no va a abrir en ninguno de sus módulos, pero la próxima semana podrá acudir sin necesidad de volver a sacar una nueva cita. Simplemente lleva el papelito de la que tenía usted y puede hacer su trámite.